Sin ofender a nadie, hay quienes se enojan muchísimo. Ayer en las filas, donde viven sectores medios, clase media-media, alta, pero más clase media-media. Expresiones muy clasistas, de mucho coraje, de mucho enojo. Todo eso, pues ojalá y se les vaya quitando, lo vayan dominando, ¿no? Poco a poco. Pero también son libres. Son muy libres. Pero yo sí les aconsejaría, porque imagínense, hoy en la mañana, ¿cómo amanecen? Después de que se tragaron todos los platos de mentiras de los medios que se dedican a manipular. ¿Y ahora qué? ¿Qué van a hacer? ¿Se hace la culpa al pueblo? ¿Pueblo tonto? No, 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 no. Con todo respeto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. ¿Por qué no entendemos las cosas como son? Ya no hay mucho que hacer, sobre todo con la gente mayor. No generalizo. Pero con los que sí se puede hacer mucho trabajo todavía, yo aquí voy a seguir hablando, me van a seguir ustedes aguantando, porque voy a seguir hablando a los jóvenes. Porque ahí está el futuro, ahí está el relevo generacional, ahí está la nueva mentalidad, la nueva corriente de pensamiento.